Shhh, shhh ¿Escuchan? 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 Hoy vamos a ser Pokémon GO Yo les voy a enseñar exactamente como ser un gran maestro Pokémon Así que, welcome a mi video y vamos a enseñarles como ser el mejor maestro Pokémon Ay, corre Primeramente chicos si quieren capturar algún Pokémon tipo hierba o insecto como lo que sería un Caterpie, un Weedle o o... ¿Quién es el pinche que parece como una tortuga pero es verde? Mmm... Pikachu Pikachu, si, si quieren atrapar un Pikachu, Pikachu de preferencia tipo hierba, son de los nuevos tienen que saber como buscarlos de la mejor manera Acompáñame, sígueme, sígueme Vamos, vamos, vamos La mejor manera es adentrarte en el mundo de los Pokémon tipo hierba Oh... Qué bonita pose ¡Mira! ¡Mira, corre! ¡No manches! Chicos, si ustedes de lo que son fan es de un Monkey Monkey se supone que es un puto chango así que tiene que estar arriba, arriba de los árboles si quieres un Monkey, tienes que ser como Monkey Tienes que buscar a Monkey Monkey, Monkey ¿Dónde estás Monkey? Monkey, Monkey Monkey, Monkey No, fuck, fuck ¿Estás ahí? Tuvimos que viajar hasta los desiertos más lejanos o más bien, cercanos de nuestra ciudad para poder buscar un Zastru Zastru tipo arena Yo te busco Aunque es yo te elijo el original Chicos, tienen que buscar por mar y tierra, dependiendo de los Pokémon que quieran Si quieren un Zastru Acompáñame, acompáñame Acompáñame Chicos, acércate Estoy haciendo mierda y tú no te acercas Perdón Aquí, aquí, miren Uy, mira nomás, mira nomás Mi predicción Un Monkey Oh, espera Buscamos un Zastru Buscamos Oh, era un Zastru No hay Zastru No hay Zastru No manches Si quieren un Monkey Car Tienen que ir hasta el agua, chicos No tienen que tenerle miedo al agua Porque el agua es el lugar donde se corren los Magikarp Y un Magikarp Significa Bueno, un chingo de Magikarp Significa Vamos Oye Kueck, pero eso tiene caca Mierda Va a salir un pinche Pokémon tipo caca Aborta la misión Corre, huele a mierda Vámonos Corre, camina Corre Chicos Ven este color Ven este color Por aquí hay un Charmander O un Charmeleon Cuando vean este tipo de colores Cuando sienten el calor El fuego Sienten que hay un Charmander O un Charmeleon por aquí No, 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 no Casi lo huele Lo siento aquí No, se me hace que todo huele a mierda Por lo de los Magikarp Se rugió es cómodo en Charizard Chicos Continuamos en busca de nuestro Charmander El Charmeleon Como pueden ver esta puerta es roja Probablemente detrás de esta puerta Se encuentra un Charizard Por lo de los Magikarp Sí Sí Ábrele Se puede abrir Se puede abrir Ok, creo que nada va a dar Ok, ok Correle, huey Correle Correle Chicos Después de una larga búsqueda Hemos encontrado que aquí Parecer Estos son como unos Kakunas Unos huevos Unos Metapod Más que nada Aquí se puede distinguir claramente Que lo son Pero Les falta madurar un poco Para capturarlos Abortamos la misión Aún escucho el rugido del Charizard Maldito Charizard de mierda Ven Vengo junto a un Jedi De verdad Y Y no hemos podido encontrar varios Pokemones Probablemente lo que esté sucediendo aquí Es de que Tal vez los servidores se cayeran de Pokemon Go No sabemos Pero es mentira porque no son servidores Pokemon es de la vida real Si puedes sentir el Pokemon El Pokemon está aquí De hecho lo traigo en la bolsa Pero sí Pokemon es real chicos Esto no es un videojuego de los teléfonos Vuelo 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 a hierba Vuelo a tierra Vuelo a todo lo que le ha agarrado Pero no hay ningún puto Pokemon por aquí No sé que podemos hacer ¿A dónde podremos ir? ¿A dónde podremos ir? Te pegué ¿verdad? Cuadré de... De verdad era mi intención hacerlo Allá va un carro rojo Probablemente sea un Charizard ¡Vamos! ¡Vamos! La única manera de que tapara un Pidgey Es que te gusta que lo mames Te vas a poner mi mamado Kodek ¿Qué te pasa Kodek? Kodek ¿Qué pudimos? Pero si quieren atrapar un Pidgey Tipo volador Necesitan subirse estas cosas Necesitan estar en el aire Porque ahí es donde aparecen los tipo volador chicos ¡Vamos! ¡Pidgey! Yo te elijo Voy a hacer miedo Pidgey Pidgey ¿Dónde estás Pidgey? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado ¿Escuchas? La alarma es Silent Hill no me chingues Ahora estamos jugando Pokémon a Silent Hill Chicos Pueden ver este color Este color Es un Squarrow Por aquí hubo un Squarrow Si no saben cual es Squarrow Pues Squirtle Es el puto Pokémon de las memes Huele Fresco Por aquí pasa el Squarrow Oye y según yo se llama mamacamano ¿Qué traes? ¿Tú? Chicos Esta cosa Muestra Que hay un Jiddo cerca Por aquí tiene que haber un Jiddo Si nos ponemos a buscar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma un Jiddo No mames Pinche Rayquaza que nos va a salir de ahí Acaba de tronar el cielo bien cabrón Jiddo Jiddo Puta Pokébola Puta Pokébola Jiddo Ve Es mío Es mío Cuárdalo Corre Jiddo Nooo Chicos Por hoy Ha terminado nuestra captura Pokémon Lo primero que pudimos capturar fue un Jiddo Y luego sin querer lo lancé Pero en el siguiente capítulo Vamos a poder atrapar a todos los demás Pokémon que faltan En el siguiente capítulo Vamos a ir a un cementerio de verdad Y vamos a atrapar Ghostly Gastly Hunter Venga Y todos los que salgan de la primer pinche temporada Porque yo me estoy hasta la tercera también Y no sale ninguno Y me confundo y está bien cabrón Chicos Gracias por haber visto el video de hoy No olviden Todos los días salir a correr En la búsqueda de sus Pokémones 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 Los amo Suscríbanse No olviden darle me gusta al video Compartirlo Nos vemos en el siguiente video Ay ¡Chinga tu madre güey! ¡Es mi cámara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre güey! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Hola chicos ¿Cómo están? Espero que les haya gustado mucho el video No olviden darle un me gusta si les gustó el video Y si son nuevos no olviden suscribirse Les recomiendo que se pongan a ver los demás videos de este canal Y si me gustan seguirme en todas mis redes sociales Las cuales aparecen aquí Nos vemos en el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!